Somos Antonio, Divina y Pancho de la Tartaneta Viajera y este es el sexto capítulo de la Ruta a Noruega desde Barcelona. ¿Nos acompañáis? En el anterior capítulo nos quedamos en Robertsfors, en este veremos Lulea, cruzatemos la frontera de Suecia y entraremos a Finlandia, por Rouboniemi, y llegaremos a Inari, ya cerca de la frontera de Noruega. Salimos de Robertsfors por la carretera E4, dirección a Lulea, acercándonos a Noruega. A partir de ahora, veremos más paisajes y menos ciudades, la ruta se hace cada día más bonita, ya disfrutamos de muchas horas de sol, seguimos teniendo suerte y hasta el momento solo pillamos dos días de lluvia en los 16 días que llevamos de viaje. Seguimos la ruta por la carretera E4, el paisaje que vemos es muy verde, con lagos y fiordos por todas partes, no sabemos a dónde dirigir la mirada, nos dan ganas de parar a cada momento, para sacar fotos, pero también tenemos ganas de llegar a Cabo Norte. Paramos en esta área con servicios, para comer y descansar después de dos horas y media de conducir, por un bellísimo paisaje que no deja de sorprendernos, os dejamos las coordenadas por si os sirve de ayuda en vuestra ruta. Mientras hacemos kilómetros, os comentamos un poco cómo preparamos el viaje, nosotros buscamos información de otros viajeros y con Google Maps diseñamos la ruta desde Barcelona con las ciudades que queríamos visitar. Utilizamos la aplicación de Parking 4, Park4Night, para guardar los sitios se pernocta aunque no nos sirvió de mucho, es mejor hacerlo sobre la marcha. Ya que no se sabe nunca dónde pararás, nosotros tuvimos suerte de conocer a Juan y Consuelo de la quedada de viajeros enamorados. De Noruega, con los que hicimos la ruta, ya que Juan era un crack buscando sitios donde pernoctar, en la quedada de viajeros enamorados de Noruega conseguimos información muy interesante para el viaje. Continuamos la ruta por la carretera E4, para llegar a Lulea donde paramos solo para pernoctar, lo intentamos en su área pero está completa. Después de dar unas cuantas vueltas encontramos este parking sin servicios, el sitio es tranquilo, os dejamos las coordenadas por si sirve de ayuda a otros viajeros, Lulea es una ciudad en la costa este del norte de Suecia. Sede del municipio de Lulea y la capital de la provincia de Norbotten. Nos levantamos temprano y salimos de Lulea, se nota que ya tenemos ganas de llegar a Noruega. Continuamos ruta para cruzar la frontera de Finlandia, nos quedan 254 kilómetros por la carretera E4, y en Palmar con la carretera E75, para llegar a Robanimi. Disfrutamos mucho conduciendo por unas carreteras con tramos de rectas, puentes y paisajes encantadores, los pueblos por aquí están muy diseminados y se pueden llamar pueblos. Pues vemos que son conjuntos de 4 o 5 casas, distanciadas unas de otras, por grandes zonas verdes, no nos damos cuenta de cuando cruzamos la frontera y ya estamos en Finlandia. Llegamos a Robanimi a las 12 de la noche y brilla el sol como si fueran las 12 del mediodía, hoy dormiremos aquí en esta gasolinera sin problemas, os dejamos la ubicación y las coordenadas del Park Fornais, mañana visitaremos el pueblo de Santa Claus. En Robanimi y en los demás lugares que se encuentran por encima de la línea geográfica del círculo polar ártico, el sol no se pone en verano. Los días exactos de sol de medianoche en Robanimi tienen lugar entre el 6 de junio y el 7 de julio. Las noches están totalmente iluminadas semanas antes y después de dicho periodo, los finlandeses llaman a este fenómeno noche sin noche. Llegamos para cruzar el círculo polar ártico, con mucho frío para ser el 18 de junio. Llegamos a Santa Claus Village y estaba casi todo cerrado, nos defraudó, esperábamos más tiendas. Música y ambiente navideño, ya que es la casa de Papá Noel. Suponemos que sería por ser verano, solo pudimos visitar la tienda de la oficina de correos y mandarles unas postales a nuestros nietos, para que llegaran en Navidad. Pero, llegaron a casa antes que nosotros, el fallo fue nuestro, pues depositamos las postales en el buzón amarillo, y teníamos que hacerlo en el rojo para que llegaran en Navidad. No cometáis el mismo error. Música Nos vamos del pueblo de Papá Noel, y ponemos rumbo a Inari. Nos esperan 350 kilómetros y 4 horas de carretera por la E-75, pero se nos hace corto por los bonitos paisajes que cruzamos. Música Música Mientras conducimos o seguimos comentando, como preparamos el viaje, en el tema comida compramos conservas de todo tipo, y comida preparada, como fabada, callos, garbanzos y judías enlatadas, un jamón desfesado y envasado al vacío y algunos embutidos, la leche nos la llevamos en polvo. Pues se comentaba en algunos foros que en Noruega solo se encuentra fresca y es bastante cara, nos llevamos también café molido y cacao en polvo por el mismo motivo, el arroz y la pasta, no merece la pena él. Precio es el mismo que en España, lo que si llevamos fueron bastantes cervezas, en Noruega son mucho más caras. Los supermercados más baratos en Noruega son el Remamil, el Kiwi y el Spari son el único sitio que encontrábamos el pan lo más parecido al nuestro, aunque bastante malo para nuestro gusto, no tuvimos ningún problema con la comida al cruzar la frontera de Noruega, ni siquiera nos pararon. Seguimos la ruta, cruzando puentes interminables, y viendo agua por todas partes en un paisaje exuberante, acercándonos a la meta de hoy, Inari, la última población de Finlandia antes de entrar en Noruega. ¡Gracias! 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 Después de unas horas de conducir por unas carreteras casi sin tráfico, y con bellos paisajes paramos a comer con unas impresionantes vistas, del lago Inari, que rodea, Inari es el tercero más grande de Finlandia, y con un magnífico entorno para pasar unas increíbles horas de descanso en plena naturaleza. Os dejamos las coordenadas por si os apetece descansar en este bonito lugar. El lago Inari es el tercero más grande de Finlandia y el más grande de la región de Laponia o Sapmi, es es una extensa masa de agua con más de mil kilómetros cuadrados de superficie. La zona no solo es el hábitat de especies locales de pescado, como trucha, salmón de lago, trucha ártica, labareto, tímalo, perca y lucio, sino que también cuenta con unas 3.000 islas. Después de un descanso continuamos la ruta, a Noruega, acercándonos a Inari donde paramos a pernoctar en esta área del bosque sin servicios, pero muy tranquila acompañados de Juan, con suelo y otra autocaravana, os dejamos la ubicación y las coordenadas de Park Fornai. Dejamos las autocaravanas y nos vamos a cenar, dando un paseo de 10 minutos, cruzamos el río Ibalo un río de Finlandia de 180 kilómetros de largo, que fluye a través de la parte norte de la Laponia finlandesa hacia el lago Inari. Localizamos una magnífica barbacoa que no le falta de nada, una caseta con leña seca, totalmente gratuita que utilizamos para calentarnos y hacer nuestra barbacoa, que hacen nuestros compañeros y amigos de viaje Consuelo y Juan y nuestra mascota Pancho que no se pierde detalle. No os olvidéis de ir preparados con unas buenas chuletas. Nosotros nos conformamos con unos Frankfurt XXL que compramos en Alemania. Ya eran las 12 de la noche y el sol brillaba con todo su esplendor. A partir de ahora os encontraréis en casi todas las áreas de picnic barbacoas como esta preparada con todo lo necesario para usarlas, eso si la carne o el pescado os toca ponerlo a vosotros. Visitamos, SIIDA, el museo SAMI más importante de Finlandia. Su exposición es una de las mayores del mundo sobre esta cultura, por lo que es visita obligada si queréis aprender más sobre su modo de vida, su evolución histórica, su gastronomía o sus manifestaciones artísticas. El coste es de 15 euros por persona. Los SAMIs Llegaron a tierras del norte de Escandinavia, más concretamente por Noruega, hace unos 12.000 años. El coste es de 15 euros. y 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 de todas formas para nosotros es una visita prescindible salimos de Inari y vemos los primeros renos en el próximo capítulo cruzaremos la frontera de Noruega os esperamos y 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